Muy buenos días, hoy en Sal y Pimienta no nos vamos a ir muy lejos, por lo menos yo de mi casa, hoy me voy a sentir casi casi como en casa, compartimos colegio y me sorprendió desde pequeña, antes la he contado por qué, para su gente es Ro y para nosotros, para todos nosotros va a ser Rosana González, viene desde el Mesón El Lagar, en Baños de Cerrato y nos va a contar un poquito y nos va a traer una sorpresilla, pero muy facilita, así que vayan tomando nota porque yo también lo voy a hacer. Muy buena Rosana. Buena Serita. Cuéntanos. Buenas, pues vamos a hacer un timbal de oso buco, es una receta bastante facilita y queda muy bien, lleva un puré de patata, un calabacín escaldado, vamos a utilizar puerro, cebolla, un ajo, según gusto y zanahoria. Vale, ha hecho un montón de cosas, pero que nos queda mucho tiempo, a lo mejor es que tiene prisa y quiere volverse a venta de baños, espero que nos cuente un poquito más ahora mismo. Cuéntanos Rosana, un poco ahora ya más despacio porque en casa tienen menos prisa que nosotros y lo apuntan todo ahí. Vale, pues vamos a empezar por salpimentar el oso buco. Vamos a comentarles que es el oso buco porque nosotras lo decimos así porque como que lo supiéramos, pero en casa no es una carne que se utilice mucho en las casas, ¿verdad? Porque no sabemos lo buena que es. Pues es la parte de la tierna, de la ternera, bueno, también se utiliza oso buco de cerdo también, lo pueden utilizar, pero vamos, yo normalmente lo he hecho siempre con oso buco de ternera. Entonces los salpimentos, lo vamos a pasar un poco por harina. Vale, es como si fuese la bola, es como si fuese el morcillo pero cortado al revés, o sea que la carne que nos vamos a comer es tan tierna como la del morcillo que utilizamos para el cocido, lo que pasa que da otro tratamiento. Vale, pues vamos encendiendo ya la sartén. Estábamos hablando antes, Rosana y yo, porque es lo que ya os he contado. Hemos vivido en el mismo pueblo. Estudiado en el mismo colegio. Estudiado en el mismo colegio, aunque yo ya tenía mis lagunas, ya no me acordaba si era en el colegio o en el instituto. Pues muy mal que no somos tan mayores y no, Dios mío, acaba de ser de mi cabeza. Una mezcla un poco rara. Su madre de las Bahamas, bueno, de una isla de las Antillas. Su padre de Tariego. Buenas bodegas, buen lechazo, buena morcilla, buen vino que se hacía en Tariego, ahora ya no se hace. Una mezcla un poquito rara y luego va y nos sale de cocinera. Otra sorpresa que me dio a mí también. Digo, pero no habíamos estudiado juntas, yo no te veía. No me veía. No te veía por esos aires. Vale, vamos a ir poniendo el agua para hacer el calabacín escaldado. Y en esta otra vamos a poner para hacer un puré de patata. El calabacín que nada, un minutín para que no se quede cruzado. Vamos a dejar un minutín que hierva y lo vamos a sacar luego en agua fría para cortarle la cocción. Ponemos un poco de aceite. ¿Dónde? En las dos cazuelas, un chorrito. Toma, que yo no trabajo. Yo estoy encantada de que venga y decimos, bien, esto, bueno, yo aquí de maravilla. Porque ahora trabaja en el mesón en Lagar después de hacer no sé cuántas vueltas, que ya me las ha contado también. Ahora nos cuenta un poco. Pero el mesón ese había sido, ¿sabes que había sido ya de mi abuelo? Mi abuelo al que no conocí yo. ¿Y de tu padre? Sí, el padre de mi padre. Yo ni lo sabía. O sea, que hemos estado ahí yo no sé cuánto tiempo. Tengo gratos recuerdos, pero ahora me encanta cómo está porque está muy bonito puesto. El Lagar tiene así como 50 años o más, por lo menos. ¿Qué es eso? Que es un lagar de vino antiguo. Sí. Pero antes de aterrizar aquí, cuéntanos, Rosana, porque yo hija ya se me olvidó. Pues mira, he estado trabajando cinco años en los Pirineos. Trabajaba en un hotel cerca del Valle de Arán. Luego he estado trabajando cuatro años en Salón, en un restaurante. Luego estuve aquí en Villamuriel, en un restaurante también. Y en Villamuriel, Palencia, quiere decir. Sí, Palencia. Que yo me lo sé, claro. Porque fue la primera vez que probé tu cocina. Sí, que no sabías de qué cocinaba. Lo que te decía yo de las croquetas de morcilla. Las trufas de morcilla. Eso, trufas de morcilla. Un rodaballo que iba con algas de guarnición. Yo sé. Ya casi no me acuerdo. Hemos cambiado ya tantas cartas que ya. Pero me sorprendiste. Me sorprendió. Y nada, luego estuve en Pamplona, también trabajando en otro restaurante. Y luego me he dedicado también a dar cursos de cocina durante una temporada. Hasta que ha empezado aquí en el lagar, en Valle. Hasta que los alumnos la han vuelto medio loca. Y dice, voy a meterme en la cocina para que no se me vea. Vamos, vamos a ir friendo esto. Está el aceite un poco frío todavía. Pues yo la estaba comentando antes. Digo, es que me ha sorprendido siempre. Cuando iba a su casa de crías. Una casa a mí me parecía rara. Para empezar ya el apellido. Que el segundo, porque claro, dices, Rosana González, pues bien. Pero se vinge, a mí ya me sonaba raro. En Palacio poco sabía. Ninguno. Su madre así, morenita. O dice ella, café con leche. Era todo un poquito raro. Llegabas a su casa y había un arco así en el salón. La digo, ¿todavía tenéis el arco? Dice, sí. Para mí era todo distinto. Ella y sus hermanas se llaman con dos nombres. Que aquí era, hombre, aquí era típico María, lo que te tocase. Sí, María del Carmen o María del... Dos nombres bonitos seguidos, nada. Y ahora eso, a sorprendernos a todos aquí haciendo cosillas. Vale, vamos a ir friando el oso buco. Para sellarlo un poco. ¿Te gusta hacer de todo de cocina? ¿O siempre buscas ahí cosillas tradicionales dándoles un vuelco? Me gusta todo tipo de cocina. Cocina tradicional siempre le damos otro enfoque, ¿sabes? Porque me gusta hacer también, pues eso, innovar un poco y cambiar la presentación de los platos, la decoración, para cambiar un poco... Pero que sepa tradicional. Yo prefiero cocina moderna. Voy a cortar un poco la patata para hacer el puré. No hace falta que la cortéis muy pequeña porque luego total lo vamos a atribuir. Vale. Pero cocina moderna, por ejemplo, ¿hablamos de nitrógeno eso o no hasta ahí? Hombre, con nitrógeno líquido y cosas de esferificaciones y todo esto he trabajado. Allí en el, donde te he comentado, en un restaurante que estaba en Salou, solíamos hacer espectáculos de cocina. Y sí que tocábamos nitrógeno líquido, hacíamos esferas, caviares... Bueno, era un poco más espectáculo que otra cosa. ¿Eso te gusta? Sí, bastante más que la cocina tradicional. Fíjate, a mí eso no. Yo eso lo veo y me encanta y me gusta ir a probarlo y todo, pero... No sé, estoy muy mayor yo. A mí ya... Vamos a dar la vuelta. Ya no me apetece. Ya no te apetece. Experimentos. Pero me encanta verlo, probarlo y ver cómo lo hacéis, sí, pero... Como que menos. Vale, y el calabacín por otro lado yo me lo he laminado ya. He hecho unas láminas de medio centímetro más o menos, que es el que vamos a escaldar. Y aunque en casa se crean que ha utilizado algún aparato especial, no, yo he venido y la he visto haciendo a la mano. No, lo he cortado en cuchillo, así que no me ha quedado muy bien. Que lo pueden hacer igualmente. Pero bueno. No, no, pero ellos pueden hacerlo en casa. Hay que improvisar. Que si no, si decimos, no, ha sido cortado en una cortadora, decían, desde que o no tengo cortadora no me pongo a hacer el plato, pues no. Se puede cortar tranquilamente en casa con un cuchillo. Si me pasas, por favor, las verduras. Vamos a ir cortando la cebolla, la zanahoria y el puerro para hacer el fondo para el guiso. Porque primero vamos a freír el osobuco y luego lo vamos a cocinar. Vale. Porque el osobuco es bastante duro. ¿En cazuela cuánto tiempo lo haces en olla? Yo lo hago en cazuela. Normalmente una hora y media, una hora y tres cuartos. Depende del grosor también de la carne. Vale. Las verduras igual, tampoco hace falta que las cortemos muy pequeñas porque lo vamos a triturar todo. Vale, pues vamos encendiendo aquí. ¿Esta? Sí. Hoy menos yo van a currar todos, Rosana y la cocina. Hasta Pablo, pero yo nada. Aquí de Miranda. Espérate. Sí, sí que ha querido encenderse. Cortamos la zanahoria también. De los platos que tienes en la carta, ¿cuál es el que más te gusta? El que dices, qué orgullosa estoy. Aunque a veces no te apetezca que te le piden porque, jo, es un poco rollo. Este plato que estamos haciendo hoy, el osobuco, lo tenemos en la nueva carta que hemos cambiado hace una semana aproximadamente. A mí es un plato que me gusta bastante porque el osobuco tampoco es un plato que sale muy caro. Y yo creo que la presentación y el sabor que le queda está bastante bien. Es una textura así, porque el morcillo tiene también gelatina por dentro, parecido a la carrillera, pero un poquito... A mí me gusta también mucho. Sí, queda bastante bien. También se podría hacer con rabo de toro, por ejemplo. O con rabo, vale. Pero a mí me gusta más el osobuco. Yo creo que a la gente le gusta más el osobuco porque tú le dices que es rabo de toro y no... Ya. No les gusta mucho. No a todo el mundo. Vale, pues vamos a poner ya las verduras... ¿Pero voy a cambiar esto para acá? Mejor, ¿no? Lo cambiamos. Y lo echas al cazuelo. Este te gusta. Vale, este sí que me gusta. Luego algún entrante también tenemos unos corazones de alcachofa salteados con un escalope de foie a la plancha y una flor de huevo en media cocción. Que también es un plato que se vende bastante y de presentación y de gusto está bastante bueno. Claro, al partir el huevo escurre la yema. Vale, esto lo vamos a sacar ya. Voy a coger un papel para escurrirlo. Apago. Si me pasas ahorita el plato, por favor. Este tengo de ayudante de cocina. Sí, sí, yo estoy. Nada, vamos. Es que yo, fíjate, yo de mayor quiero ser el ayudante de cocina. Ya, yo también. A que se vive de maravilla. A que se vive de maravilla. Ya, fíjate, las que están de jefas de cocina, no sé qué, pues de ayudante, si te lo montas así un poco bien y eres un poco espabilado, de ayudante, se tiene que estar de maravilla. ¿Vas a freír el otro? Sí, yo creo que vamos a hacer este ya. Lo dejamos ahí. Que cuando estás en la cocina hay veces que sacas un plato y dices, ay, qué bien me ha quedado, pero cuando te le piden dices, ay madre, ¿por qué no me pedirían otra cosa? Que siempre tienes uno ahí un poco de manía. Siempre tienes alguno que te da más trabajo y te da más pereza. Claro, no es lo mismo hacerlo tú un día en la cocina que dices, voy a hacer un plato, voy a probar esta salsa, que claro, cuando tienes el comedor lleno y te piden diez raciones de ese plato y dices... Hacéis sobre todo a la carta, también hay para grupos, ¿no? Sí, vamos, los días de diario tenemos un menú del día y luego los fines de semana tenemos ahora un menú especial con esto de la crisis, pues la gente no se anima mucho a comer a la carta. Entonces tenemos un menú por 20 euros que lleva dos entrantes, un segundo que es carne o pescado a elegir con el postre y con el café. Son 20 euros el menú del fin de semana que vamos, yo creo que está bastante bien. Ya te digo. Y los productos que usamos, pues vamos, o sea, las carnes y los pescados son todos frescos, o sea, que la calidad-precio yo creo que está bastante bien. Y luego aparte la carta que puedes comer cualquier día de la semana. Exacto. O sea, que tenemos, luego sí también preparamos menús para grupos y lo que nos pidan. Pues que estamos como para decir que no a nadie. Y es que lo que pasa con los pueblos que está pasando en todos, pues es eso, que ha habido pueblos que han estado para salir a comer, a cenar y que ahora pues están un poco más flojillos con la cosa de los coches y de un montón y se nota. Y es que Baños de Cerrato merece la pena conocerlo. A 9 kilómetros de Palencia, a 40 de Valladolid, la basílica visigótica. La más antigua de Europa, ¿no? La más antigua de Europa. Una fuente, ahí la fuente de agua del rey Recesvinto, que tiene ahí una leyenda que es que el rey Recesvinto se le curó el rehúma bebiendo ese agua. Y bebió allí de la fuente y dicen que... Por eso hizo la basílica, ¿no? Que se anó milagrosamente. Vale, pues el agua ya lo tenemos hirviendo, vamos a meter el calabacín, que lo vamos a dejar un minuto, un minuto y medio, más o menos, para escaldarlo. ¿Ves cómo quiero ser ayudante? Sí, ya. Pero antes de que me pida despacio, se la voy a dar, a ver si me sube el suelo. Aquí esto va dorando. Hasta aquí todo se puede hacer en casa. Sí, la verdad es que es un trato bastante sencillo. Sí, le va a dar un toque de presentación, pero en casa lo pueden hacer así a lo grande. Sin lo que va a ser el último toque, que es para lo que hay que ir al restaurante, en este caso al lagar. Porque yo por no ponerme a desmenizar, a pasar la salsa, que es que ahora, ¿cómo voy a hacer el calabacín así? A presentarlo, pues ya se hace, Rosana. No tú, no se preocupe. A ver, hombre. Hombre, tampoco se puede contar todo, si no, qué misterio va a tener. ¿Verdad? Cada vez yo creo que nos callamos menos. Antes los cocineros tenían más secretillos. Sí, es verdad. Se comentaba que cuando iban, la mayoría eran hombres, igual por eso, que tienen más secretos que nosotros. Sí, la mayoría. Mujeres pocas estamos en la cocina. Bueno, ahora cada vez más, pero... Estaban en casa. Eran las que nos han enseñado a todos, hombres y mujeres, pero lo que es así trabajando, no. Ahora igual sí, alguna más ahí, pero con niños eso es un poco complicado. Recipiente, con agua va a necesitar para el calabacín. Ahora sí, busquemos, busquemos, busquemos. A ver aquí. Anda, que no conozco dónde tengo los cacharros, ¿qué te parece? Vale, los sobucos le quitamos así con un papel absorbente para quitarle un poco el aceite. Esto tengo. Vale, me vale. Me apaño. No sé qué más te voy a preguntar. Algo de algo iría yo a hablar así. No lo acuerdo. Bueno, luego le pones vino, tinto. Sí, cuando tengamos las verduras pochadas, que estén más o menos transparentes, yo le suelo echar un litro de vino tinto. Bueno, vamos a echar un poco menos porque la cantidad es más pequeña. ¿Te gusta alguno en especial o tú eres partidaria de que el vino que sea bueno para guisar, pero el mejor para bebérselo solo? Sí, claro. Hombre, el vino para guisar, cuanto mejor sea el vino, yo creo que el mejor gusto le va a dar, ¿no? Pero vamos, tampoco... Sin pasarlos. Tampoco sin pasarlos. Porque si estamos buscando platos económicos y le vamos a meter un vino que ya se nos va, pues... Vale, pues lo vamos a enfriar aquí el calabacín. Ves, queda transparente. Con este punto sería suficiente. A verlo, a Pablo. Vamos a ver que se ve mejor. El calabacín tiene que quedar aquí, que quede un poco al dente, porque como luego lo vamos a meter, se puede meter al horno. Vale, perfecto. Bueno, aquí a lo mejor te gusta la verdura bien doradita, pero no te va a dar tiempo a que se vea bien. Ya, no, lo vamos a meter ya al vino. Y dejas que reduzca bien al vino con la verdura y después ya echas la carne. Luego ya le añadimos la carne y lo cubrimos con agua. Vale, este no lo había hecho así. Si cuando digo que tengo que tener aquí un boli y un papel... Vale, pues esto lo vamos a retirar ya, que no lo vamos a usar. Este lo vamos a poner aquí. Se ha apagado esto, lo ponemos otra vez. Esto también. Vale. Si nos deja esto, lo ponemos aquí. Si quieres, mira, vamos a ir pintando... Esto se puede emplatar también en las planeritas estas de aluminio para las amas de casa que no tengan a los cortapastas, pero bueno, ya los cortapastas los encontramos ya... Están en todos los bazares. Los tenemos ya en todos los sitios. Yo le voy a pintar un poco con mantequilla para que no se nos pegue. Esta es la parte un poco más laboriosa, de darle a un plato tradicional un toquecillo, pero vamos, tan... Difícil no, digamos laboriosa, que nos confundimos a veces. Vale, lo vamos a dejar así. Y vamos a sacar ya el calabacín. Y lo secas. Sí. ¿Cada cuánto cambies la carta? ¿Te gusta cambiarla mucho o no? ¿O cada estación o no? Pues la idea es cada estación. Bueno, de todas formas, nosotros llevamos 10 meses trabajando en baños y, bueno, hemos cambiado la carta ahora la semana pasada, porque todavía hay algún plato que... No podemos quitar. Claro, que no podemos quitar. Vamos, hemos... De la primera carta que hicimos inicialmente, por los platos que más vendemos y más demanda la gente, pues claro, esos los hemos dejado. Los tienes que dejar. Es que hay gente que va a comer específicamente. A ver, cambias la carta y luego, bueno, es que veníamos porque había un plato que... Entonces hemos respetado los platos que más vendíamos en la carta anterior y, bueno, le hemos añadido algún plato más. Por ejemplo, el oso buco es uno de los platos nuevos que hemos puesto, que la verdad se vende bastante bien y gusta a la gente. Vale, pues secamos el calabacín. Y ya le vamos a poner en el aro portapastas. Que lo cubra. Ahí, para que te vea. Te vean el truco. Ya he dicho que se iba a dejar un secreto, no vamos a dejar que se deje ni uno. Vamos. Vale, así sería suficiente. Vale. Vamos a dejar aquí un par de ellos por si luego nos hace falta para cerrar. Vale. Yo creo que el vino ha reducido ya. Bien, pues pon lo que tengas que poner, así nos vamos a la pulir. Vale, pues le vamos a añadir la carne, lo vamos a cubrir de agua y lo vamos a dejar cociendo una hora, hora y media más o menos, hasta que esté blanda la carne. No sufran, que no nos vamos a quedar la hora, hora y media aquí, aunque seguramente que nos daba para darle al palique todo ese tiempo, pero de pie, como que no. Así que ella se ha traído preparado su salsa, ya reducida, y su oso buco, que ya está cocinado. Entonces vamos a triturar la salsa, vamos a triturar el puré, ¿no? El puré de la patata y vamos a deshuesar el oso buco y lo vamos a picar. Vale. Desmigar, picar y no tiene mucho más. Y montar, nada más. Pues eso es lo que vamos a hacer, así que quédense con los pasos, que nosotras venimos a hablar. Gracias. 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 Por si acaso acaban de sentarse y nos están viendo aquí en Sale Pimienta yo les hago un resumen Rosana González del Mesón El Agar de Baños de Cerrato y de mi pueblo de venta de baños Así que estamos aquí las dos mano a mano más hablando que cocinando Porque el plato que nos ha traído, súper fácil Recuérdanos un poco lo que hemos hecho porque hay gente que llega un poco tardía Vale, pues nos hemos hecho un puré de patata, nos hemos escaldado por otro lado el calabacín Luego nos hemos salpimentado el osobuco, lo hemos pasado por harina Lo hemos frito y le hemos hecho un fondo con puerro, con zanahoria y con cebolla Reducción de vino tinto, luego hemos triturado la salsa que ya nos queda así y pasado el puré Entonces ahora ya vamos a desguasar el osobuco, que lo vamos a cortar a cuchillo Y como ahora está frío, pues parece que puede estar poco tierno Pero en cuanto se calienta está una carne muy jugosita Sí, aparte con la gelatina que tiene en cuanto caliente y vuelve a enfriar ya se queda todo bastante más uniforme Vale, lo picamos y yo aquí le echo un poco de la misma salsa Para que quede todavía más jugoso Vale, sería suficiente Esto lo removemos un poco Y ya tenemos aquí, hemos puesto el aro cortapastas, le hemos puesto el calabacín cubriéndolo en su totalidad Y le vamos a poner el osobuco dentro Lo vamos a llenar casi hasta el borde Lo vamos a apretar un poco para que nos quede bien al darle la vuelta Oh, es una buena racioncita, que lo vemos así picadito y nos estamos comiendo Esto lleno de una pachada para el puré Aquí tengo Yo para que te hubiese ido quitando todo Y para cerrarle, le vamos a poner el puré de patata Yo a veces he hecho este plato también con puré de... Al mismo puré le he añadido setas, por ejemplo, que las he triturado y queda bastante bien también Muy bueno Ya lo tenemos tapado y con el calabacín que nos sobra, lo cerramos Que si fuese en casa así a modo tradicional, te guisas en los osobuco, te echas unos trocitos de calabacín, te echas de unas setas, como tú decías Le pones el puré al lado y lo hacemos en plan más casero Sí, también, es otro tipo de presentación porque el plato es sencillo Pero tengo... Sí, una espátula Tengo, tengo Tenemos aquí ya el plato para emplatarlo Esto lo vamos a retirar Creo que tengo, sí tengo Sí, tengo dos Vale, con esta yo creo que va a ser suficiente Pero lo que vamos a hacer, le vamos a dar la vuelta Sacamos el aro Y ya nos queda Otra cuchara Menos mal que tenemos aquí el ajuar de la boda de Pablo Estamos preparadas Que me lo ha traído porque dice que sobraba en casa y tenemos un montón de ellas Vamos, la ración, yo creo que... Buenísima porque es que encima no tienes que desmenuzar ni nada No, no tienes, solo tienes, ya viene todo triturado y todo... Ni mancharte las manos ni nada de nada Vale, vamos a poner un brote de alfalfa por encima Eso Para decorar Y el toquecillo ese del balsámico Pues son las cosillas que en casa como que no nos apetece a veces Y este sería el plazo Muy chulo Lo vamos a poner aquí en primera línea de playa Y nos vamos a despedir Muchas gracias por haber venido, Rosana Gracias a ti A ver si nos vemos un poco más a menudo porque al final casi nos hemos visto hoy hacía mucho que no nos veíamos Con estas vidas que llevamos Estas vidas de cocinerillas Y nada, yo estoy encantada, ustedes si quieren les recuerdo que les espera Rosana ahí en el mesón del agar con un montón de cositas como estas y parecidas Y nada más Muchas gracias Otro día seguro que te llamamos Porque como no hemos tardado nada en hacer esto Abusaremos de la confianza Gracias Señores, nos vemos otro día Si les apetece Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!